Hola a todos, soy Jonas Martínez y soy Timblit en el departamento de Actech de Making Science. Y hoy vengo a hablaros de CIE Strategy, que es un concepto que hemos creado aquí en Making Science, que las siglas quieren decir Customer Intelligence Activation. Lo que queremos presentar con CIE Strategy, al final, es una estrategia creada para ayudar a los anunciantes a crear, gestionar y activar, muy importante la parte de activar, su first party data, que ya sabemos que va a ser uno de los principales pilares en las estrategias de marketing en los próximos años y también incluso en los próximos meses y ya a día de hoy. CIE Strategy, al final, es un concepto muy amplio, desde la creación del first party data hasta su activación. Dependiendo del caso y de las necesidades del anunciante, podremos centrarnos más en una parte o en otra o en una estrategia 360. Eso dependerá de las necesidades del cliente. Pero una de las principales características que siempre tendremos presentes es que es una estrategia que se basa en la activación. De hecho, empieza y acaba con la activación. ¿Qué quiero decir con esto? Empezamos por planificar la activación, que es una cosa que se nos olvida y es muy importante. En planificar la activación lo que hacemos es tener muy claro qué objetivos tenemos con esto, es decir, dónde queremos activar el dato, de qué forma, si necesitamos datos offline, real time, etc. Pues siempre empezaremos por planificar eso. A partir de ahí, tiramos hacia atrás en el nombre, vamos a la parte de Intelligence, que generamos todo el Machine Learning, todos los conectores, resolución de ideas que luego explicaremos y, por último, la parte de Customer, que es esa parte del dato, que aquí tendremos todo lo que recogemos de first party data del cliente, añadir data off, la estructura de los datos. En cuanto planifiquemos todo esto, al final la activación es inversa. Empezamos por activar la recolección, de recoger todo el dato y estructurarlo, generamos esa inteligencia y, por último, lo activamos. Por eso decimos que siempre empieza y acaba con la activación, que es lo más importante. En este punto es muy importante no confundir CIA con CDP. Está muy relacionado y, de hecho, una CIA strategy, en muchos casos, contemplará la contratación y desarrollo y uso de un CDP, que dependiendo de las necesidades de un cliente recomendaremos un CDP u otro, pero también podemos trabajar una CIA strategy y esa activación del first party data sin necesidad de un CDP. Porque, por ejemplo, lo principal que necesitamos hacer es, que esto sí que lo cubriría un CDP, es ese data management, tener una plataforma que nos permita gestionar y analizar el dato, tener una resolución de IDs, es decir, localizar al usuario en las diferentes plataformas, pues, por ejemplo, que el ID de Facebook, tenerlo localizado, que sea este ID de Google y este ID de cliente. Para poder hacer esos análisis entre plataformas es muy necesario. Y la parte de activación, ¿vale? Nos tiene que permitir hacer esa activación. Además, obviamente, de toda la parte de conexiones entre plataformas. Si yo tengo un actual dato súper bien estructurado, pero no lo puedo conectar con mis plataformas de activación, con Google Ads o con quien sea, vamos mal. Pero a partir de aquí, en Making Science también queremos aportar como cierto valor a estas estrategias. Por ejemplo, aquí aportamos conceptos como el real time, que el envío del dato sea en tiempo real, que nos facilita mucho y nos ayuda en las campañas. En la parte de inteligencia, aplicar ese machine learning, no solo enviar el dato sin más, sino darlo ya con más inteligencia, calificando a los usuarios. Generar también dashboards más automáticos y más avanzados que nos saquen insights de manera automática. Y también muy importante la parte del data off y on. Siempre nos quedamos mucho en la parte de on, pero no hay que olvidarse que está cogiendo cada vez más importancia ese data off, que puede ser de tienda física, del CRM... Pues todo eso hay que empezar a incorporarlo a la plataforma, vincularlo y activarlo. A partir de aquí, lo que os decía, Cia Strategy puede ser con un CDP. Dentro de Making Science tenemos soluciones propias, como puede ser Gauss para el tema de machine learning, Jansé para el tema de conectores con plataformas. Con Making Science nos vamos a centrar mucho, sobre todo, en la parte de real-time y que se puede conectar a cualquier plataforma. Y por último, también puede ser un desarrollo personalizado para el cliente. Si tiene necesidades muy específicas, un CDP seguramente no lo vaya a cubrir, entonces haremos desarrollos propios para que el cliente pueda hacerlo de la mejor manera posible. Así que animo a todo el mundo a empezar a pensar en este tipo de estrategias de activación del first-party data.